Intransitable se encuentra el sector de La Glorieta, ubicada a la entrada principal de la refinería de Barranca Bermeja. El estado de la carretera obliga a motociclistas a desviar su paso por vías alternas. Pues eso es producto de la mala planificación de las obras, porque cómo es posible que no tienen una parte tan importante en cuenta. O sea, invierten de pronto recursos en vías que no son tan principales y las vías principales las tienen totalmente olvidadas. O sea, no deberíamos hacer esto, ¿no? De desviarnos por la bahía, pero mire la moto. O sea, es preferible subirnos por acá que arriesgarnos a quedar ahí en el agua. Los conductores aseguraron que son varios los vehículos que se han quedado estancados por el pésimo estado de la vía, por lo que evitan al máximo transitar por este lugar. Tenemos los vehículos malos de suspensión a estilo de este hueco, vea, esto es una piscina. Deberían colocarle ya el anzuelo para pescar aquí porque no hay más. Muchas porquerías arreglaron y dejaron eso dañado y los carros, ayer se quedó un carro atascado ahí porque... Dos carros. Porque es que está muy hondo esa vaina. Yo me metí, pero ya no voy a entrar porque no es el compañero que ahí se queda el carro atascado. Ah, pues esa vaina la arreglaron y la dejaron lo mismo, peor de lo que estaba. Ayer en la mañana quedó un carro y ayer tarde quedó otro carro. Ahí quedaron enterrados ahí. Pidieron cuanto antes a las entidades correspondientes a personarse de la situación. Ustedes, por favor que arreglen esta vía, que es una vía principal, donde entran y salen los vehículos de copetrol y todas ellas. Vea la imagen que tiene Barranca Bermeja. Que nos arregle ese problema ahí porque nos dejaron ahí, arreglaron y nos dejaron el problema ahí. ¿Y cuándo nos van a arreglar eso? El estado de la carretera obliga a los conductores a desviarse o a utilizar las vías alternas para poder transitar. Gracias por ver el video.